Estamos probando acá el audio, algo pasó. Acá está el cervecero pobre, el cervecero pobre, está el audio subsidiado. Hay problema, Gustavo. Houston, Houston, hay problema. Hay problema, Houston, tenemos un problema. El audio subsidiado. Qué hijo de puta. No, anda al medio, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? No, no al medio, no al medio. Sí, loco, dejate. Trae los perfezónis. No, trae los perfezónis, dale. Audio para pobres. Se enojó. Si nos fue Gustavo, no lo que es el amplificador. No vayan a hacer todo. Audio, audio con subsidio. Se va porque nos bloqueó. Audio con subsidio. Ah, boludo, ¿no es el medio? ¿Dónde están? Dale. Vamos, vamos. Ponemos los perfezónis. No, a ver. Hubo problemas, eh. No, 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 no. Audio subsidiado. Ok. Lo ha detto.